un saludo muy especial a todos ustedes colegas de cel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel qué manera de ustedes hoy vamos a ver un vídeo muy diferente de costumbre cierto en este caso yo les vengo a traer un contenido muy diferente a lo que es de excel vamos a ver un poco sobre todo el tema de la seguridad y salud en el trabajo si va a ser una nueva lista de reproducción que voy a abrir que la cual van a ser vídeos donde voy a explicar de cierta manera que es salud ocupacional o conocida como sst seguridad y salud en el trabajo que es el decreto 10 de 72 que la anatomía que son los riesgos que es una matriz de peligro vamos a conocer todo eso en este caso aquí podemos evidenciar lo que es una matriz de peligro yo usted le enseñar cómo hacer la matriz de qué manera cómo son sus niveles las explicaciones para qué sirve la salud ocupacional o les digo la seguridad en el trabajo de qué manera se aplican las empresas porque es importante saber de la salud ocupacional no solamente eso vamos a conocer un poco también sobre lo que es una matriz legal cómo se hace una matriz legal también cómo se hace en este caso un sistema de gestión de seguridad en el trabajo una matriz de jerarquía comunidades de prevención de control frente a los peligros cierto todo eso lo vamos a aprender aquí en esta lista de reproducción que vamos a ver a partir de hoy van a ser nuevos vídeos vamos a seguir subiendo contenido en excel normalmente como venimos trabajando solamente que en este caso vamos a explicar un poco más por lo menos este es un formato de riesgo de asiento de trabajo enfermedades profesionales cómo aplicarla cuando saberla aplicar de qué manera todos estos formatos los vamos a trabajar porque esto no se siguen en las empresas también vamos a trabajar también el sistema de gestión de salud del trabajo registro de accidentes laborales preventivos y correctivos también lo vamos a ver en todos estos vídeos porque hago esto porque pues estoy combinando mi carrera de administración en salud ocupacional entonces quiero también enseñar un poquito a ustedes lo que es de la salud aparte de eso vamos a conocer un poco de los riesgos laborales por lo menos aquí tenemos en el caso aquí tenemos miren varios diapositivas sobre el tema de los riesgos cómo se van a aplicar de qué manera el tema de la anatomía cómo se aplica miren cómo podemos ver los dibujos todo eso lo vamos a trabajar en esta lista usted van a preguntar para qué sirven los riesgos cómo se utilizan de qué manera va a ser muy muy bueno y muy viable quiero que esté muy presente vamos a hacer trabajos por lo menos aquí tenemos un por lo menos esta es una diapositiva sobre el acoso que se trabajaba cierto lo vamos a hacer nosotros vamos a conocer de qué manera se aplica cómo se aplica cuáles son los métodos de la seguridad para evitar esos acosos cuáles son las leyes que nos protegen de todas las formas también hacer tragos investigativos va a ser muy bueno muy importante no cogió muy bien ahí abrió a hacer todo eso de qué manera se aplica esta fue una empresa que se aplicó también le puede enseñar ser ese tipo de investigaciones a ustedes que en la cual nos van a ayudar a nosotros a ser mejor los factores de riesgo todos los riesgos lo vamos a conocer luego locativo ergonómico físico eléctrico todos los riesgos vamos a trabajar nosotros miren aquí otra diapositiva y todos los archivos a ustedes los voy a compartir va a ser muy bueno muy importante conocer de todas esas temáticas vamos a conocer un poco a las normas un poco de leyes de qué manera voy a interactuar con ustedes en todo esto por eso quiero darles a conocer esta nueva lista que se va a aplicar en nuestro canal de youtube con el fin de que ustedes no solamente aprendan de excel sino que también aprendan de salud ocupacional que es muy importante también las enfermedades todo eso lo vamos a trabajar nosotros todo eso y muchas otras cosas más que les voy a venir a ustedes explicando durante el tiempo aquí tenemos por lo menos vamos a ver vamos a abrir esta diapositiva que tenemos acá muy bien aquí tenemos otra sistema general de riesgo laborales qué son los sistemas de riesgo laborales cómo se aplican cuáles son las leyes de qué manera va a ser muy importante tener en cuenta todo esto presente por qué porque de esto vamos a aprender muchas cosas ustedes pueden dejar un comentario que les gustaría aprender por lo menos de un riesgo que le ocurre en su trabajo cómo quieren aplicarlo a que a quién tienen que acudir para poder resolver sus problemas también tenemos el código sustantivo del trabajo van a ser muchas cosas y también les voy a enseñar ustedes cómo se trabaja en una tesis que en la cual yo estoy terminando que también se las voy a dar a conocer a ustedes con el tiempo entonces esta va a ser una lista de reproducción muy buena quiero que estén muy atentos a todo lo que les voy a enseñar a por lo menos cómo hacer nuevamente matriz de peligro este es un ejemplo por lo menos como yo la hice en excel por lo menos en la empresa que trabajo cierto cuáles son las operaciones las ubicaciones la zona operativa el riesgo que se exponen la persona lo este son por lo menos los factores posibles todo eso lo vamos a trabajar nosotros su fuente cierto el medio la cantidad de personas que trabajan cierto todo eso lo vamos a aplicar nosotros y vamos a conocer en nuestra nueva lista de reproducción va a estar muy bueno va a ser muy creativo va a ser muy importante conocer acerca de todos los riesgos ya que muchas veces nuestras vidas se expone entonces nosotros vamos a aprender un poco va a ser una lista muy buena muy importante para todos ustedes y para nuestro crecimiento como trabajadores y futuros empresarios de nuestras empresas o independientes de qué manera podemos evitar un riesgo un accidente cuál puede ser el mejor método para evitar un accidente que nos ocurra algo algo grave todo eso lo vamos a aprender nosotros aquí en nuestra nueva lista de reproducción que se va a llamar seguridad y salud en el trabajo va a ser muy buena muy viable y quiero que no se la pierda entonces este sería lo que quería mostrar gracias a todos ustedes va a estar muy bueno muy divertido y un abrazo para todos ustedes que no se la pierda